SHOWBO Déjenme aquí rápidamente cambiar las cruz. Todo está bien. Menos los... Yoshi es ahí está. Gracias. Regresamos y volteó a ver. Y el equipo rojo ya tiene la ventaja totalmente en este momento. Las dos celdas están funcionando. Totalmente vemos ahí ya... Uy, así mandándolos para arriba en este momento. Vemos ahí un... Un Spire que le rompe el escudo. Uy, le intentaron hacer la doble disrespect, pero no lo lograron. Fueron dos Sour Spots que, bueno, ya le hicieron un poquito más de porcentaje. Este Bill se va para afuera. Este también se va para el otro lado. Potter logra regresar, pero también lo mandan volando para el otro lado. Todavía con bastante porcentaje. Vemos ahí muchos Upbeats, muchos elevadores que quisieran enfrentar. Y por lo mismo, este Bill pierde el stock. Digo, todavía con 73%. Mientras el equipo azul está manteniendo la ventaja todavía con porcentajes bastante rojos. Porcentajes muy, pero muy peligrosos. Vemos ahí, lo mandan para afuera. Vemos ahí a un Fantasmita. Que sirve como protección. Explotó. Este se explotó en este momento. Ya con una vida menos. Vamos a ver el equipo azul. Todavía ha mantenido un poquito de ventaja porcentual en este momento. Porque este Potter está tanqueando muy bien. Tanto Potter como Diego están tanqueando. Vamos ahí. Un Smash que logra conectar, pero nada más logró conectar porcentaje. Solo fue daño. No logró conectar ese... Ese knockback. Pudo haberle quitado ya el stock a Diego. Diego todavía ha mantenido su vida. Su tercera vida. Se sale volando mil... Ah no, Diego. Perdón, estoy todavía confundiendo las dos celdas. Salen volando. Vamos a ver a Potter intentando hacer las huevitos. Las quiere mandar para afuera. Quiere quimpearlas. Y se nos puede ese... Está dos en afuera. Prácticamente todos se murieron después de ese forward smash. Vemos ahí el town de parte de Mil. Ya el equipo rojo ya empezó a tener la ventaja. Ya le quitaron el stock a C. Ese segundo stock. Y a Potter. Lo más mandan para afuera. Se reacciona con ese upper. Vemos ahí el counter. El counter milagroso que le quitó el stock a Mil. Eso se empieza a igualar. Poco a poco lo mandaron para afuera. Pero con el día ahí fue suficiente para poder salvarse. Veíamos ahí un golpe afuera. Y este se lo captura. Lo atrapa. Lo abraza con ese forward smash. Y se le quita el stock. El equipo rojo en este momento está perdiendo. Está teniendo la desventaja. El equipo azul muy bien ejecutado. Esos stocks. Tenían que quitarlos. Los lograron quitar de manera rápida. Y tienen toda la ventaja en este momento. Pero tienen que cuidarse bastante. Porque si a los dos se les quitan el stock. Si a este se le quitan el stock. Perdón. Perdón. Ese fue un comentario scores muy chisoso. Disculpen ustedes. Pero como lo decía. Y es que si perdían los stocks. Iba a tener una situación muy complicada. Muy pero muy complicada. Y vemos a este Potter. Ya en un 2 contra 1. Vamos a ver. Uy. Lo mandan para afuera. Le están haciendo ahí muy buena presión al escudo. Y. No fue el lock B. De Digon. Sino. No. Espérense. Ay. Los colores los cambian. No fue el lock B. Sino el upper. Que fue el encargado de quitarle el stock. Y así se van directamente. Hace un encuentro con la ventaja. Digon y 1000. 1 a 0. Remontando. De manera rara. Estuvo muy chistoso ahí. Cómo fue la repartición de stocks. Hubieron stocks muy rápidos. Que se quitaron bastante rápido. Hubieron otros que fueron tanques totalmente. En todo el. Todo el. Todo el este. El encuentro. Pero. Ha estado interesante. Fue un match muy interesante. Vamos ahí ya. El counter pick de parte de este. Potter vio que. Este. Yoshi tal vez no era la opción. Se nos va. A Jock my man. En este momento nos vamos a Kalos. Y empezamos ya con los combos. De parte de Potter. Potter ya haciéndole. Eh. Un pequeño 13%. Pero llega. A Kemi llega a Emil. Le empieza a hacer más porcentaje. Estamos viendo literalmente una batalla de escudos. Quien punicia mejor el escudo en este momento. Pero vemos inclusive. A pesar de todos esos golpes. Al equipo azul. Con una ligera ventaja en este momento. Vamos a ver si la mantiene. Mantiene para afuera. A. 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 A este Potter en este momento. Llega Arsene. Eso se volvió un 3 contra 2 en este momento. Vamos a ver. Los manda. A los dos para afuera. Con el poder. El poder. El poder del absolutísimo. Arsene. Situación peligrosa. En este momento para C. Y para Emil. Pero logran regresar. Uy. Ahí vemos una patada. Una patadita Andrea. Otra patadita Andrea. Y una tercera. Activa el counter de C. Haciéndoles un poco más de daño. Los porcentajes están bastante iguales. Porcentajes rojos. En este momento. Ahora Spear. Que conecta. Pero no es suficiente para quitarle el stroke. Uno B. Uy. Buen esquí de ese. De ese backer. De parte de este C. Situación muy peligrosa. Ahí en el edge. Todos están a punto de morir. Cualquiera podría irse en este momento. Vamos a ver. ¿Quién regresa? ¿Quién no? Uy. Y un side D. Bien conectado. Aparte de ese. Es el encargado de llevarse el primer stock de este encuentro. Y ¿Por qué no? También el segundo stock. De. 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 Un escudo roto. Vamos a ver. Si se. Uy. Se. Lo logra. Proteger bien. No logra conectar el sweet spot de ese fair. O fue un vaquero. No estoy muy seguro. No logra conectar. El stock todavía no mantiene. El equipo rojo está tanqueando en ese momento sus vidas. Y. Ahí vemos ya unas gotitas sonidas que ahora sí fue suficiente con un sweet spot para llevarse el primer stock de este Potter. Pero por el otro lado este se todavía tiene bastante. Ahora tiene mucho rage. Vamos a ver si logra mantenerlo. Uy. Y se nos va. Se nos va después de ese shield book. De ese off smash. Y eso se empieza a igualar. Pero todavía el equipo azul tiene una ventaja considerable en este momento. Porque les pueden quitar el stock en cualquier momento a los dos integrantes del equipo azul. Tienen un kill power muy bueno. Falta que todavía llegue Arsene. Está a punto de llegar. Ya después de ese V. De contener ese V. Ya fue suficiente para que saliera Arsene. Vamos a ver si con Arsene es suficiente para quitar el stock. Fair. Todavía no es suficiente. Lo mandan para afuera con todo y Arsene. Uy. Un sidekick que logra conectar. Pero del otro lado se nos fue nuestro querido Emil. Y también Diego. Y Emil ya con una vida cada quien. Vamos a ver si la logran aprovechar. Si logran quitarle ya los stocks. Este C jugándole muy bien el escudo. ¿Qué pasó ahí? Potter explotó. Se nos fue. Y C de nuevo está tanqueando ese stock. Le conviene en este momento por el race que está manteniendo. Por toda la hora que está recolectando. Intentan ahí conectarle de nuevo ese off smash. Todavía no es suficiente C. Manteniendo la distancia. Pero ese forward tilt lo manda para afuera. ¿Qué pasó ahí? Le pegó al parecer un poquito el hitbox del downer. Quiso esquivar. Quiso ser tech. Pero esquivó y se quitó la vida. En este momento ya se empieza a igualar más y más este encuentro. Vamos a ver. Potter. Potter ahí ya con Arsene. Ya salió Arsene finalmente. Bueno. Neutral bis. Vamos a ver. Lo mandan para afuera. Sí, después de unas pataditas Andrea. Vamos a ver. Uy, un counter que manda para afuera a Emil. Manda para afuera a Diego. Manda para afuera. Ahora de nuevo a Emil. Este Arsene está haciendo bastante daño en este momento. Está haciendo clave. Pero se nos va. Se nos va. Vamos a ver si son capaces de quitar los stocks. Uy, un side B. Es suficiente. Wendy ahí. Wendy ahí de parte de Emil. Pero del otro lado este Potter está haciendo un excelente Esgard. Uy, por poco le hace el trumping a... Uy. Le hace el trumping a Vaker. Este Emil no llega. No llega después de ese B. Vamos a ver si Diego se las arregla. Graff. Graff que no logra conectar con el vaquero. Pero un segundo vaquero suficiente para llevarse el stock. Yéndonos a un segundo encuentro. Uno a uno. Esto se iguala. ¿Será? ¿Será acaso que el equipo de Diego y Emil cambien al equipo matón, al equipo asesino? O se quedará igual. Recordemos que esta fase del torneo ya es un mejor de cinco. Entonces, todavía el siguiente encuentro no será el último. Nos iremos todavía a un cuarto encuentro. Pero por lo pronto veremos qué hace el equipo rojo. ¡Uh! Al parecer viene. Al parecer está viniendo el equipo asesino. Ya no se quieren andar con juegos, con rodeos. Y aquí tenemos nada más y nada menos que el equipo de Zelda. Olvídalo, aquí ya está bien cambiado los personajes, pero no. Se mantienen igual. Nos vamos a un tercer encuentro completamente iguales. Y nos vamos directamente a Hyrule. A una de las plataformas de Hyrule. Vemos ahí Lolo, Diego. Conectando ese bin neutral. Otro bin neutral que logra conectar, pero a su compañero. Vemos ahí una mochila gris. Por aquí no hay nada, compañero. Y regresando. Vemos todavía al equipo azul de nuevo con la ventaja. Al parecer el equipo rojo está ahorita en este momento jugando con su comida. Porque sabemos que estos no son sus lins. Están jugando nada más para pasarla bien en este momento, al parecer. Vemos ahí ya al equipo. ¡Uy! ¿Será? ¿Será que se nos va? Sí, buena conversación de parte de Mil. Agarrando a este Potter después de esta recuperación. ¡Uy! Y buen tech. Buena reacción de Mil. Y muy buena todavía reacción de este C al tequear ese Fer. Pero se nos fue. ¡Se nos fue de G1! C haciéndose cargo de las stocks. Lo hemos estado viendo que en este momento está tomando la función de tanque. De tanque y de Glass Cannon en este momento quitando los stocks. Bastante bien de parte de C. Sí, todavía mantienen un 0%. Bueno, ya no. Pero de cualquier manera el equipo rojo todavía tiene una pequeña ventaja. Gracias a que Mil está tanqueando en este momento su tercer vida. ¡Uy! Buen tech también de parte de Mil. Aquí estamos viendo muchísimos techs. Estamos viendo muchísimo nivel. Un forward smash que es encargado de quitar el stock a ese compañero. Pero igual le hizo bastante porcentaje en este momento al equipo azul. Vamos a ver si lo mantienen. Si logran hacer ahí un counter. No logran hacer mucho ya que no tiene muchísima aura en este momento de este C. Mil ya está teniendo un poquito más de porcentaje cada vez. 28% 35%. ¡Buen parry! De parte de Potter a ese fantasmita. Regresa. ¡Uy! Se quedó en medio. Pero extendió el hitbox de C. Y le dio a su compañero. Le quitó el stock. Y estamos viendo un 4 vidas contra 3. Vamos a ver si logra cambiar. Vemos ahí conversión de Potter a Upper. Ahí vemos a Zeman. Mandando para dentro del stage a su adversario. Para ver si Potter logra hacerle un poco más de porcentaje. ¡Buen! Rebels Guard. Y ¡Uy! ¡Qué buena ya! El equipo azul respondiendo. Quitándole los stocks. Pero también rápidamente Mil le quita el stock. Esto ya está muy parejo. 4 stocks. 2 stocks. A 2 stocks. El porcentaje está todavía muy sano. Muy bajo. Vamos a ver en qué termina este encuentro. Vamos ahí ya. Conversiones a partir de esos. De esos throws de parte de la celda. Las celdas haciéndole este Mil. Intentando ahí hacerle cada vez más porcentaje. Buen para el primer golpe. Pero al segundo todavía no logró hacerle nada. ¡Uy! Ahí lo capturaron. Ya siendo el 88%. Este C tiene bastante porcentaje ya. Pero esto le está ayudando para conseguir un poco más. De ahora lo mandan para afuera. Y del otro lado. El equipo está reaccionando bastante bien. El equipo rojo. Vamos a ver. ¡Uy! Ahí logra interceptar la recuperación de C. Con Fantasmitas. Lo están manteniendo para afuera. A Kimi se va muy abajo. Pero logra regresar. Bastante bien de parte de Kimi. Sabía que podía regresar. Usaidín todavía no es suficiente. A pesar de que tiene el aura de los dioses. En este momento no sé qué pasó del otro lado. Potter no logró regresar. Vamos a ver ahí. Una patadita vengadora de botitas. Andrea es suficiente para llevarse este tercer encuentro. Nos vamos dos a uno. Y directamente este cuarto encuentro. Con la ventaja de Digón y Emile. A pesar de todo. Pensé que iban a cambiar de... De personajes. No lo hicieron. Mantuvieron a sus dos celdas. Y están jugando bastante bien. Están jugando bastante bien. Y bueno. ¿Qué les digo? Ya se llevaron a este tercer encuentro. ¿Será este siguiente encuentro? ¿El último? ¿Será que ya mandaremos a alguien de esos cuatro titanes a losers? ¿Quién avanza a winners? Ah, no. Perdón. Una gran final de parte de winners. Esto va a ser bastante interesante. ¿Será que hay counter de parte de este muchacho? Lo hicieron en la destrucción tenérica. Lo hicieron. Y esto rápidamente ya empieza. No hay cambios. Todo se queda completamente igual. Y regresamos a Kalos. Rápidamente. Un E6 bastante grande. Bastante largo. Que en el juego pasado. Si no mal recuerdo. Le ayudó al equipo azul. Están regresando. No hubo objeción de parte del equipo. ¿Saben qué? Nosotros les podemos ganar aquí. Aunque nos hayan ganado el juego anterior. No hay problema. Les podemos ganar también aquí. Y sí. Efectivamente. Estamos teniendo una ventaja en este momento. Porcentual. Vemos ahí. Ya Arsene está en el juego. Vamos a ver. Ahí situación peligrosa para este. Diego lo mantiene para afuera. Pero ese fantasmita le hace el paro. Le hace el paro. Para poder regresar. Potter cazando. Cazando. Su recuperación. Y con un Foguasmas. Es suficiente para quitarle. Sock reacciona. Reacciona al Edgar de este 1000. Haciendo que se traje ese fantasmita. Potter haciendo muy buen trabajo. Y del otro lado está C3. Haciéndole muy buen juego a este Digon. Con un Counter y un Foguasmas. Ya le hizo 56%. Del otro lado de 1000. Ya no pudo regresar. Perdiendo su premier vida. Apenas este Digon. Uy. Intentando cazar a este 1000. A este C. Con ese V. No lo logró conectar. Si lo hubiera conectado. Hubiera sido hermoso. Pero no logró. Seema para afuera. También con su segundo stock. Vamos ahí. Situa súper peligrosa. Y de un upper. Lo atrapa. Lo intercepta. Y le quita este stock. En este momento. El equipo rojo. Siento que tiene un poquito de ventaja. Pero Potter está tanqueando. Bastante bien. Está teniendo. Uy. Llegó de la nada. Dijo. Tú sabes que tú no me desgarreas. Sáquese de aquí. Pero un vaquero desea suficiente para quitar el stock. Tanto a su compañero como a Diegón. Vemos este juego bastante parejo. De hecho ya estamos tres vidas a tres vidas. Tres stocks a tres stocks. Vamos a ver. Hay un Foguasmas que logra conectar. No. No continuó ningún swing. No continuó nada de parte de su compañero. Sale al sen. Justo en el momento dedicado para conectar a ese vaquero. Del otro lado. Vemos ahí ya. A este Emil. Intentando hacerle el Let's Guard. A este C. Uy. Un elevador que se lleva a los dos directamente al último piso. Y tal vez el stock. Ya cada uno tiene un porcentaje. Digo. Una vida. Este Potter sobrevivió. Sobrevivió a ese elevador. Bastante bien. Ahí conectando. Haciendo más porcentaje. 21%. Los dos logran regresar. Este Potter intentando recepcionar. Interceptar con ese down smash. Y buena conversión de parte. Mil. Down tilt. Down tilt a perro. Y continuamos. Continuamos. En este momento. Uy. No logro conectar ese segundo elevador. Situación peligrosa para el equipo azul. Tienen ya una vida cada quien. Y el porcentaje está bastante. Bastante alto. Se logra sobrevivir a ese. A ese. Fue un forward. Al parecer no estoy muy seguro. Alcena está en el juego. Pero un forward. Ahora sí. Ya es suficiente para quitarle el stock. Un fantasmita. Buen día de parte de este. Uy. Vemos ahí la lluvia de. De Deansfire. No es suficiente. Vemos ahí Parris. Vemos Vaqueros. Vemos un arcena enlocado. Pero uno B. Es suficiente para quitarle el stock. Y irse directamente. A la gran final. Digoni. Tres a uno. Tres a uno.